Y ahora We Bloss Sí Dos Dos son mis ojos Dos son mis brazos Un solo corazón Dos son mis piernas Dos son mis mujeres Una dice que me quiere La otra también me engañe Pero ese sabor ajeno Dice también que me quiere El amor más importante ¿Dónde están los mujeriegos? ¿Y dónde están las mujeres Que tienen dos? Cuatro Hasta cinco Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Ellas son viciosas Y ahora We Bloss Y dos mujeres Un camino ¿What is? Y dos mujeres Compatiendo Mi caricia Mi amor Sí Son las penas Que me matan Desde el fondo De mi alma Y dime Dios ¿Qué voy a hacer Con dos mujeres En mi vida? Vamos otra vez Dos mujeres Un camino Un camino ¿Tú sabes? Dime Dios ¿Por cuál decido? Ya no la quiero tanto Como el mundo Necesito ¿Qué difícil Mi destino Dos mujeres Un camino Guaraz 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 Si a una la tengo Extraño a la otra Una dice que me quiere La otra Dice lo mismo Pero su prima Su prima me engaña La que vende Chocho Ahora sí está más bonita Su sobrina también Como me gusta la mujer La familia La familia Rivera Marcia 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 Gracias a nuestro amigo Arropando Rosales La familia Rosales Donde la familia Rosales Suba Rápido Y dos mujeres Un camino Y mi Dios Por cuál decido Ya no la quiero tanto Como el mundo Necesito ¿Qué difícil Mi destino Dos mujeres Sin camina Y ahora Amara Fatalidad Amara No se pasó Sí Amara Y amara Con felicidad Y amara Con felicidad Para una fatalidad Y amara De casualidad Y amara Con felicidad Amara Con felicidad Y otro Buena decido Para mi contado De Macario Transportes Aladao Para Transportes Aladao Yo pensé De transporte Rosales La familia Rosales Donde está La mancha Más alegre Y la palmas Y la palmas Y la palmas Arriba Suena Guévalos Guévalos Donde está Donde está la familia Minaya Donde está la familia Minaya ¿A qué hora Va a traer la cerveza La cerveza Minaya Está por el sed Esta parece el de Warvey De Malvas Desde allá ¡Ey! 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 La ponte el marido Del burro Su amigo ¡Ya! ¡No viajes ahí! ¡Chupa rápido! ¡El chofer se duerme! Guarás La vuelta sin aguas La vuelta sin aguas Vamos a recordar A la que pida fue Nuestra siempre El gran Tomás Pacheco Mando recuerdos aquí Cuarás Caracar La voz elegante Un gran maestro Típico De la tierra de Santa Cruz ¡Claro! La provincia de Guaura Departamento de Lima ¡Y ahora! ¡Fácil mi vecino! ¡Por ahí, por ahí, por ahí lo más! ¡Chupa rápido! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilla vino! ¡Acelerio! ¡Aquí ahora meten la cerveza! ¡Y ahora! ¡Ahora solo quedan recuerdos! ¡Y! ¡Y recordar de volver a vivir! ¡Aprovecho marido por meterte! ¡Todo el mundo se atiró! ¡El mal pasó que! ¡Todo! ¡Todo el mundo se atiró! ¡Todo el mundo se atiró! ¡Todo el mundo se atiró! ¡El mal pasó que! ¡Todo el mundo se atiró! ¡Todo el mundo se atiró! ¡Todo el mundo se atiró! En ti solita se acabará Díselo Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará Lo cual es lo que tú quieras En ti solita se acabará En esta vida Cada dura para siempre Nada es eterno Así como viene y se va Así como nace y muere Como las olas del mar que vienen y se van Aquí el señor Un día te toca a ti Otro día a mí Quizás al vecino Por eso aprovecha mientras puedas La juventud no es eterna La juventud es pasajera Si no vas a usarla Te pierdes en el camino Por eso van a ir a valores Experiencia y profesionalismo En el colegio nos hicimos ¡Aquí! ¡Aquí! Y los lunes De tus ojos Como crecidos ¡Lúcele a alguien! Cuando tú fuiste chiquilla Te querías Ahora que eres grandecita Me desprecias ¡Aunce y guagua! No es posible Que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y la luna son testigos Son testigos de nuestro amor verdadero ¡Salud, Chicho! ¡Chucho, salud! ¡Ay, agua! ¡Habla bien, Mechuza! Tomar agua hace daño, toma cerveza, señor gente ¡Guay! ¿Cuánto recuerdo de un rato más pacheco? Te estoy chupando su agua Sobre esa piedra rata, los amos te pongas a jugar ¡Ustedes! Sobre esa piedra rata, los amos te pongas a jugar ¡Levanten su boca, yo no voy a salir! Porque esa piedra rata, los amos te vaya a traicionar ¡Saludas, pasos! ¡Vamos, suelo! ¡Ustedes! ¡Vamos, suelo! ¡Ustedes! ¡Aquí estoy! ¡La piedra rata, los amos te voy a salir! ¡Otra vez a la rueda rata! ¡Cuántos recuerdo de nuestra leyenda! ¡Nuestra leyenda! ¡El trincionario Tomás Pacheco, que pida fue... ¡Ros hombre, mi hermano! ¡Pero si llorar, si llorar! ¡Que no vas a llorar! ¡Cuántos recuerdo de Guaraz, garaz, garuaz! ¡Claro! ¡Vico, recuey guapa! ¡Y ahora! Ustedes eran dos hermanas y a mí me querían Y las dos tenían corazón sincero ¡Qué grande, abuelo, vecinos! Hasta por mi suegra yo soy bien querido Será porque también, ay, ya la quiero Vamos otra vez, Javier Y dentro de tu pecho tengo dos cabalas Una rosadita y otra moradita Y la rosadita es mi cuñadita Y la moradita es mi enamorada ¡Qué bonita! ¡Mi cuñada! ¡Esta es mi cuñada! ¡Ay! ¡Están ciegos todos! ¡Mírala! ¡Míralos acá! ¡Están de blanco, se creen ángeles! ¡Veremos el infierno! ¡Pecadores, hijos del Señor! ¡Arrepiento! ¡Míralos acá! ¡Sodero de Miguel Ángel! ¡De dónde? ¡De la Suiza! ¡Entregar pipita y cierra! ¡Aquí! ¡Paremos pilas de un cuchillo! ¡Entregar pipita y cierra! ¡Aquí! ¡Míralos de un cuchillo! ¡Aquí! 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 ¡Míralos de un cuchillo! ¡Paremos pilas! ¡Míralos de un cuchillo! ¡Míralos de un cuchillo! Si me vengas de España Ustedes Déjame con tu mes Como dice Si me vengas de España Déjame con tu mes Donde vengas de España Por favor, yo te quedé junto a mí Donde vengas de España Por favor, yo te quedé junto a mí Cierra mi puerta al salón Y nunca vuelvas a entrar Otra vez La ponte marido Cierra mi puerta al salón Y nunca vuelvas a entrar Y yo no seré tu juguete Para que juegues contigo ¿Juguete de quién? Y yo no seré tu juguete Para que juegues contigo Juguete del destino Juguete de amor Juguete de la vida Juguete de... Y la familia Rivera Marcas Y la familia Rosales Rivera La familia Rosales Con cariño Si quiere Chupa rápido Con pie Con la zumba Buena 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 Agüita de cibu y cuncha Que estarás tomando Llegó el aguacero Agüita de cibu y cuncha Que estarás tomando Como dice Por eso poco a poquito Te estás olvidando Por eso poco a poquito Te estás olvidando ¿Cuál será? ¿Cuál será mi corte? ¿Cuál será mi destino? Como dice Juanás ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¡Gatario! Van a andar llorando Por esto Y van a andar cantando Por estos lugares ¡Gatario! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál, cuál? Solo yo no sé Dice que un clavo Está contra un clavo Si no preguntan El transporte marino Si no clava bien Se le va Esa calapina se muela Toda la vida se le va Luego está llorando Burro, burro ¿Por qué? ¿Cuál es la porción El chicharrón? Sancho Sancho de Recuaimuaca Chicharrón malo frito Y ganemos todos Hombres y mujeres Ahora Dice Si se marchó Según a Dios Ustedes A la mierda Oye, no se me confunde Si se marchó Según a Dios ¿Qué? Vaya a la Digo a mi señor Todo lo que es un pecado Flaquita Sancho y gordita 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 Atita Sancho y chatita Sancho y gordita Sancho y gordita Sancho y gordita Y cuando hay Desde tu hogar Solo sabe Ni tormentos La bondad Ribera Vargas Y llamo aquí Y llamo allá Nadie Nadie Se amanece Y miro aquí Y miro allá Nadie Nadie Con la mayor Con la menor No se va Mejor se iría con el mayor, hasta que crezca la razón Con el mayor, con el mejor, me tengo cuenta la razón Mejor se iría con los dos, para saber cuál es el mayor Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar, por orgulloso, por matiroso De tu cariño me borré, otra vez Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar, por orgulloso, por matiroso De tu cariño me borré Ya, hola super Hola Hola De Bolivia Rosales Para bailar Para brindar Para chingar Oh yeah Sigue bailando Otra vez Pasco para adelante, pasco para atrás Oye chiquita, vamos a bailar Pasco para adelante, pasco para atrás Oye chiquita, vamos a bailar Otra vez Pasco para adelante, pasco para atrás Oye chiquita, vamos a bailar Pasco para adelante, pasco para atrás Oye chiquita, vamos a bailar Ahí Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante ¡Sama Chavito! ¿Con quién? La super buena onda Gregollito Ya ¡Evil Plus! ¡Un super! Yo te compré tus zapatos Yo te compré tus malditas ¿Por qué bailes conmigo? ¡Sama Chavito! ¡Sama Chavito! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Yo te compré tus zapatos Yo te compré tus malditas ¿Por qué bailes conmigo? ¡Aquí me lo siento a la otra! ¡La familia Rosales! ¡Y otra vez! ¡Y las chonas! ¡Arriba! ¡Y los vasos! ¡Arriba! ¡Y las hermosas! ¡Arriba! ¡Y los de sobra solteras! ¡Ahí está! ¡Buenas hermosas! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cara! ¡Segúna mire que me han dicho! ¡Esta noche vamos a mi cuarto! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cara! ¡Segúna mire que me han dicho! ¡Esta noche vamos de parranda! ¡Ay! ¡Bonita la noche tú y yo! ¡De parranda! ¡Puro pisco, sabes! ¡Puro chinganito! ¡Ese no pone ni chingano! ¡Pura bota! ¡Pura sangría! ¡Ese no toma ni bicho! ¡Puro machinicho! ¡Puro huascarán! ¡Ese con la musa toma agua ríete! ¡Aquí la Biblia! ¡Y ahora! ¡Basta acá! ¡Para hablar! ¡Sonido Miguel Ángel! ¡Sonido Clarito! ¡Para bailar! ¡Para eso! Con el azul, con el azul, con el azul, con el azul vamos a ver No, sa, 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 sa Los gostrillos, ex gostrillos No, Javier Oro Mil problemas tengo yo Cervezas quiero tomar Hoy quiero tomar con la primera Rosales, con la semilla en mi mayo Con toda la familia presente El gran maldito De las huevos Que no tiene problemas ¡Anda! Una cerveza más alineza, por favor ¡Chupa rápido! ¡Y las chalas! ¡Arriba! ¡Y las cenosas! ¡Para adentro! ¡Y las botellas! ¡Ya! ¡Súlmete lleno! ¡Súlmete lleno! ¡Salud! ¡Súlmete lleno! ¡Y las botellas! ¡Y mi problema está en hoy! ¡Ustedes! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Levanten sus botellas arriba! ¡Por qué todos me tratan mal! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Hombre! ¡Si tú quieres hablar! ¡Cómo lo dicen! ¡Y mi problema pasa con Dios! ¡Hombre! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Por mi madre! ¡Por qué todos me tratan mal! ¡Mi cerveza quiero tomar! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Xorruz! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Y mi cerveza quiero tomar! ¡Hombre! ¡Y morracho! Borracho, a donde a donde iré Soñé, sí sabe, sí sabe A quien es mi chonera Sigue Mil problemas, mil cervezas, mil aventuras Y la chen, arriba De cerveza, arriba De acuerdo, el decorito Y mil problemas tengo yo Sigue Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mi cerveza quiero tomar Y ahora Y mi problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Y cerveza quiero tomar Y borracho, borracho A donde a donde iré Sin saber, sin saber A quien es mi no llega Y borracho, borracho A donde a donde iré Borracho, borracho Sin saber, sin saber A que el destino llegue Señor, oye Señor, oye ¡Velá! Vamos a ver A que no haya nada Recuerda Llegó Que la coja La manca La ciega Directamente Desde los piedrales De Puente Piedra Desde Tarapoto Desde el cerro Llegó la muda En el barrio más seco De Puente Piedra Ahora bien Sigue el mismo Sigue el sabor Que se diga Como baila Como mover la turra Mira como se agacha La turra Que la vie para abajo Que turra Que turra Que más Guariturra Que se saque Esto, botón Guachiturra Esto, botón Que se saque Todo Hasta la tanda Que se saque Todo Que se saque Todo Suena y dice Y ahora ¡Muy bien! Sigue, sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Sigue moviendo La cintura Sigue moviendo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo He dicho Hacia abajo Carajo Vamos a acercarse Hacia abajo Hacia abajo Hacia el piso Hacia el piso Hacia el piso Lo que pasa Que quiere Chukulú Quiere Chukulú Dale Chukulú Dale Chukulú Dale Chukulú Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale duro Solamente pelado La cintura, la cadera, la cintura, la cadera ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Cómo lo hacen ya, ya Clase social Ustedes Camino Estoy muriendo Ritmizador Que suene la buena onda, señores, ahora Gastón Chuparratito Y ahora Y la chava Arriba La familia rosa Saltando, saltando, sí, sí Tomando, tomando No, no, no Sí, sí, sí Y ahora Enamorado estoy De una linda mujer Enamorado estoy De una linda mujer Mis hermanos y mi padre Nada quiere saber Mis hermanos y mi padre Nada quiere saber Y yo Y yo Algo raro está pasando por acá Chuparratito Papario Papario Me asuma Buena Una Papario Willy Willy Ventura Willy Ventura Sí, sí, sí Se acabó Mucha Muchacha Y yo pregunto Se lanzaron La gente pide banda Banda quiere la gente